Primo lejano llega Si, si, lo he fichado por eso He fichado solo por eso Bueno, Carlos Cano, fichaje para la próxima temporada Uy, mi lojo, se ha firmado con el recreativo Ha renovado con el recreativo Suele pasar, con estos jugadores jóvenes Suele pasar que tienen cláusula de renovación automática de contrato Y es lo que ha pasado por hoy A mí me gustaría tocarle acá algo a Ziván y no puedo A Zizou Qué grande Zizou Qué grande es Bueno, a ver, hemos buscado centrocampistas para la próxima temporada Es que tampoco sé si puedo Es que no sé si va a estar El balance está en negativo No he hecho nada, tío Yo no he hecho nada para que el balance esté negativo De aquí a poco va a empezar Iba a buscar algún centrocampista, aunque fuese libre Para que llegase Ha resfriado, vete acá Vete acá se ha descansado Iba a buscar algún centrocampista, aunque fuese libre Para intentar reforzar al equipo Es que viendo la situación en la que estamos, es que no es igual Dime esto de terminar Pista Años De rol recuperado De rol recuperado no hay absolutamente nadie Rol de todoterreno No hay nadie Raúl Gotti tenemos aquí Tiene oferta de 0€ del Ebro Este jugador me lo recomiendan bastante Tiene 16 años, está jugando en el La agrupación deportiva San Juan Incostia ya es como centrocampista Apoyo Acaba con trato Yo quiero ficharlo ahora Quiero ficharlo ahora No es con mi Ebro ¿Cuál por 0 habría aceptado? No lo sé ¿Tiene jugador Con renovación? Necesitamos ofrecerlo Seguramente lo más normal es que tenga Lo más normal es que tenga una cláusula para ampliar contra Pero bueno, voy a intentar ficharlo Aparece por aquí Alberto Moreno Me interesa menos Por aquí me recomiendan a Adrián Recalde Jugando en segunda B Campista de apoyo Sería el quinto centrocampista de la plantilla Pero bueno, es que claro Si Mark Quintero es Es una broma Si Mark Quintero es una broma Mira, voy a ofrecerle 10.000 Y cuando llegue a 10 partidos de liga Te ofrezco Y... Ya está, te estoy ofreciendo aquí 20.000 ¿Qué te parece? Parece que quiere más Parece que quiere bastante más Vale, 15.000 cuando llegue a 50 partidos Te bajo esto a 20 Aquí estamos metiendo ya 35.000 35.000 Y en segunda pro Por ascender en segunda pro Otro 10.000 Por ascender en segunda pro En esta temporada Otro 10.000 Puede 25.500 Lo dejamos en 25.000 euros Lo dejamos en 25.000 euros Esto te lo bajo a 15 Y esto que no lo vamos a conseguir Todo lo que queremos Perfecto No sé en cuanto ha cerrado finalmente Pero la oferta la ha acertado Vale, está increíblemente Interesado a negociar Y por recalde también Ah, vale, vale Este es Raúl Goti Este es Raúl Goti De la agrupación deportiva San Juan A ver A ver, tú con 16 años No vas a llegar aquí A pedirme Que haga refuerzos en ataque No No ¿Puntos? Le he puesto rol de jugador importante No sé qué pedía No sé qué pedía No sé No sé Este jugador ¿Qué nivel tiene este? ¿De sueldo? No me pide mucho La usula de 160.000 Oye, igual estoy fichando aquí A una promesa de la hostia No lo sé No lo sé Vale, aquí está Adrián Recalde Adrián Recalde Es que si me traigo a Raúl Goti Adrián Recalde Se va a quedar allí Lo voy a transferir de momento Al director deportivo Y a ver a qué acuerdo Pero este Goti De la agrupación deportiva San Juan Equipo creo que De tercera división Cuesta 1.000 euros Le pide ser importante Vamos a ver el nivel que tiene Porque igual es bastante bueno Bueno, empezamos aquí A ponerle al chaval con 16 años Y le se la empieza a sacar Hay competencia Hay competencia Hasta Guamena Hasta David González Pero puede ser la tercera Alternativa En el centro del campo Vale, Nauzet Dispuesto a firmar Por la unión deportiva Logroñés Se va por 25.000 euros Podría llegar hasta 30 Y llega a jugar 20 partidos ¿Listo? No ¿Qué se va a Logroñés? Vale, jugador ¿Qué? Vamos a ver qué hacemos Y ahora el Logroñés Se quiere llevar a Raúl Goti Raúl Goti Ya los tiene Gozembert Vale Ahora con esto Con esta salida Vamos a incluir Como portero suplente A Valero Y lo vamos a describir Lo primero de todo En plantilla Valero Ya tenemos aquí Dos Valero inscrito En plantilla Y nosotros Estamos avanzando En este mercado De traspasos Me parecía que iba a ser Bastante parado Y al final Mira Hay una salida Tenemos ya un jugador Cerrado para la próxima temporada Puede llegar ahora Una joven promesa 16 años Que parece que es la hostia Se anima un poco Se anima un poco El mercado ¿Goti será el nuevo Bullitt? No lo sé No lo sé No lo sé Consejo de selección Contralibiza Eso lo veremos ahora El informe La mejora de Medrano Medrano está Está progresando El grupo necesita Mantenimiento Necesita un portero Le voy a pedir Al ayudante que asigne No te asigne Haz lo que te está ganando Porque siempre me estás sugiriendo cosas Pues mira Pues hazlo ¿Quién eres? Parece que esto lo ha negociado El presidente Me trae un entrenador de porteros Voy a aceptar Supongo que este es mejor Que tenemos O directamente Había un hueco Y No, este no Recalde 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 Voy a retrasar Y vamos a esperar Raúl Bauti José Juan Mira, José Juan Aquí está José Juan Está como agente libre Ahora El mítico José Juan Como agente libre Lo voy a ojear Pero No es probable Que lo finche No es probable Que finche yo A José Juan Porteo de Alcoyano Un crack Pero Pero bueno Creo que no tiene sitio aquí ¿No? La Petra Junior No creo que llegue La política de contrataciones Bueno Voy Y me voy La verdad Ha realizado una oferta Sí Y yo Esperando que me conteste No le voy a decir Al jugador Que se dé prisa Tiene 16 años Parece que va a ser La hostia Y me va a costar 1000 euros Me podría haber costado Cero, ¿eh? Porque La Juan ha aceptado Oferta de cero euros Con 42 años Estaré gordo calvo Y en la cárcel Porcelófila Bueno Espero que estés Eeeh Madísimo Y Ganando a Madrid En la copa Bueno, a ver Hay partido En el segundo programa Vamos a enfrentar a la Ibiza Y que el carro Pues Siento mucho Te vas a caer Y me voy a llevar A Jordán Hernández Me voy a llevar A Jordán Hernández Fíjate Jordán Hernández Que estaba Fuera de la plantilla Lo inscribo ahora Y lo voy a meter ahí De central fútbol Vale, Jordán Hernández Por un lado Y El Ban Y yo creo que voy a meter A otro que no sea Homeral Ramili Porque Pensancio Pensancio Una lesión Me ha tenido Lo voy a quitar Lo voy a llevar a More Que llevaba unos cuantos partidos Sin Quiera convocado Todo listo Preparado De Jordán Hernández Hay que darle dorsal Y a Valero Valero Va a recibir el El 1 Y a Jordán Hernández No le puedo dar el 13 Tío, es que esto De los dorsales Esto de los dorsales Tiene tela Lo que pasa es que Spectre Junior Tiene 9 Y que por lo que sea El juego solo me deja ponerle El 1 y el 13 A A Porter Y ahora A Jordán Hernández Le tengo que dar un dorsal Tener dorsales libre Los dorsales automáticos ¿Qué hace? Le pone el 20 Bueno pues Con el 20 de Atipoe Y después si Atipoe juega Tendré que quitarle el 20 A Jordán Hernández No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero bueno Vamos chavales Vamos Hay que ganar este partido Hay que ganar este partido Competimos bien contra Zaragoza Ganamos Al Mérida Y ahora hay que dar la cara Frente a la Ibiza Ya vamos Juega Medrano Atrás con David González Busca el espacio A Fefo Se equivoca en el pase Recupera a la Ibiza Ojo a la Ibiza Que seguro que va a dejar Cosita Buen equipo Y si queremos Tener alguna posibilidad De ascenso Hay que ganar Ojo rodado Rodado Ángel rodado Ángel rodado Ya ha marcado gol No se ha defendido Ahora El pase que cuela ahí Se lo come David García Después llega Le presiona Spectre Junior Le pasa el balón A A Un centavo de brazo Marca el Ibiza Marca el Ibiza En su primer tiro a puerto Y ojo que tiene La falta lateral Lateral La carambola Despeja García Para recibir a Drubal Para armar la contra Ojo a Drubal Ojo a Drubal Espérate Espérate Frenate un poco Frenate un poco Espera la llegada Espera la llegada Los compañeros ¿Qué desperdicio de contraataque? A su lugar ¿Qué desperdicio de contraataque? Portero tiene unas carencias Sí, de vez en cuando Tiene unas carencias importantes Otra jugada que iniciamos nosotros Que hemos perdido balón Y ahora juega el Ibiza Está un poquito pesado Ojo rodado Ojo rodado Ojo rodado Por favor Rodado Que alguien frene al rodado Ángel rodado Llega acumulando tiros de la Ibiza Nosotros de momento Nada Venga tocando para Itami Al centro No va a llegar nadie al remate Vedrano En el otro carril Vale Y de tacón para Vedrano Perderla bien Balón para David González Al espacio feo Para Parreño Que pase de David González Que es increíble lo que está haciendo Y que mano de El centro tenía clarísimo Que no iba a acabar en nada Y efectivamente Así 1-0 Sigue ganando El Ibiza Que si os fijáis en la formación Está jugando con 3 delanteros Son 3 delanteros Centro Vamos a mirarnos ahí en el campo 3 delanteros Centro Algo que yo no he visto en la vida Dami va a recibir la falta de Javilara Pues no hace falta Pues Vamos a ver Árbitro No hace falta eso Ya sabemos chicos Que esto va a acabar en gol Ojo que se puede venir Gol de Ibiza Después de la falta de Javilara Inicio de la jugada Ojo Balón para robado Y ahí está El ciclo Ha sido gol Del Ibiza Ya se venía aquí La robada Ya se venía aquí La robada Después de lo del Zaragoza Después de lo del penalti Del Mérida Ya venía aquí La robada Con el gol Falta premio Otra para Saca el Lama Tío Saca el Lama Qué suerte Le meto el palo corto Increíble Vamos a hacer al descanso Con tres goles derrodados Uno de ellos en fuera de juego Ahora habéis tenido mala suerte No voy a decir que están haciendo compartión Un partido espectacular Estamos perdiendo dos a ceo Y hemos tenido mucha suerte Sí Pero eso no quita Que estamos perdiendo dos a ceo Y arriba Pues hemos tenido La ocasión de Fefo Y poco mal Atami a centro Se ha paseado eso Va a rematar Fefo Pues ahora con la posición de balón Guamena tocando para David González Apertura a la banda derecha Para Atami Que es muy libre Otra vez con David González Segura por dentro Tonic Segura Se abre izquierda para Medrano Medrano que va a sacar el centro Remata a Zrubal Saca a Parreño Otra mano Impresionante ¿Pero qué es esto, tío? Claro y Lloros Sí, claro y Lloros, tío Claro y Lloros, tío Los Hornets no valen para nada Dos clarísimas Dos que ha salvado el portero El portero de Vietra Joder Al tío Debería más al equipo, tío Tenemos que ser más ofensivos Frustrado por los comentarios David, tío A ver, yo pido más así en general Al equipo Es que Que tú puedes ofrecer un poco más Voy a sacar a Mori en la media punta ¿O no? Voy a sacar a Mori en la media punta Voy a sacar a López Silva Y voy a sacar a Javi Me faltan jugadores Voy a quitar un central Voy a quitar a Jordan Hernández Damos el líneo de cuatro Y plantamos un 4-2-3-1 Con Javito en derecha López Silva en izquierda Mori en la media punta Incluso Este cambio Mori es diestro, ¿verdad? Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Después Asdrúbal o Fefo Fefo está encendido Vamos a dejar a Fefo Que ahora mismo de moral En fin Vamos a dejar a Fefo López Silva, Mori, Javito Tenemos que ir al ataque Evidentemente Parar cuando podáis Y Poco más Si es que la línea de presión Ya está altísima Ya no se puede pedir más Queda apenas 20 minutos de partido Cambiamos la formación Vamos a ser más ofensivos Y no sé si Si vamos a conseguir algo con esto Ahora la intenta cambiar para Javito Se equivoca ¡Oh la gana! Y una con ventaja, tío No ha ganado eso No entiendo cómo no ha ganado eso Alón, tío Por eso no lo utilizan mucho Pues Mori, mira, se ha equivocado en este par ¿Qué tienes este? El Lama, tío El Lama ha fallado Ha fallado de forma descarada, tío Ha ganado otro desacero el Ibiza Y no merece ir ganando Injusto, tío No, pues parece que no nos ha sentado bien que los elogio Bueno, que os digo, tío Que os digo Que el partido no ha sido malo El Ibiza ha tenido mucha suerte El Ibiza ha tenido mucha suerte Hemos tenido dos clarísimas Ya está parado El portero del Ibiza Y ya está Parecía desmotivado No he sido desmotivado por el 3 a 0 Pero es que el partido no ha sido malo Esto no ha sido malo Y el Ibiza ha tenido suerte Y no hay más Y no hay más Con este resultado El Mirandés ahora está a 9 puntos No nos han aumentado mucho la distancia A pesar de la derrota Pero claro que sí Es muy difícil Ya 24 de enero ¿Tenemos algún partido más antes de que acabe el mercado? Hemos partido el día 30 Yo creo que ese partido el día 30 No lo vamos a ver Voy a avanzar un poco más Vamos a ver qué pasa Si llega alguna oferta Si llega algo El partido del día 30 Creo que ya No lo vamos a ver en el directo de hoy ¿Tienes la sugerencia? Ahora el Ramili Disponiendo de la presión Uy Chicos 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 Problemas El Olympique de Marsella Se quiere llevar a Spectre Junior F en el chat Porque Spectre Junior puede estar a punto de abandonar el equipo ¿Puedo ofrecerle contrato? No, no quiere renovar No quiere firmar contrato Es que está jugando sin contrato El jugador acepta irse No tengo nada que hacer No puedo hacer absolutamente nada Porque ¿Vas a ir al Fuenlabrado? Cabocoti ¿Te vas a ir al Fuenlabrado? Resina la mierda Resina la mierda Mira, el Fuenlabrado al menos está interesado en cederlo Cobrando 77.500 Vamos a la mitad Hay mucho más Vamos a la mitad Pues nada Raúl Gotti Que era una opción de fichaje Descartada La opción ahora pasa por fichar a ¿Cómo que no fue cierto? Ah, vale Bueno, porque he retrasado esto Pero ahora Ahora cuando llegue De nuevo el aviso de Adrián Recalde este Creo que Podríamos ficharlo He visto la estrella La victoria de Fuenlab Muy bien Pero no ha conseguido ser clave En esa remontada Que ha tenido Más informes Más ojeos Más todo Estoy ahora mismo pensando De Spectre Junior, tío Porque perderlo Perderlo es perder A nuestro mejor jugador Vale, por mucho que Después en los partidos Veamos cosas raras Es el jugador con mejor valoración media Y por calidad Es el mejor jugador de drama Sí Vale, aunque veamos cosas raras A veces Es el mejor Voy a elogiar al jugador Voy a elogiarlo sin entrenamiento Que el jugador esté Que esté contento aquí Por favor Que esté contento aquí Que no se quiera ir Que no quiero perderlo Recomienda David Jiménez A José Mero Quintero Para el siguiente partido Veremos quién El Ebro ha realizado una oferta Por Quintero Son ofertas Para fin de contrato Contrato Con contrato ¿Cuál debería ofrecerlo en contrato? Mira, Quintero que se vaya, tío Si se quiere ir libre Que se vaya libre al final Delibero el sueldo Y ya está, tío Está demostrando que no necesito gastar mucho dinero Para llevar a un equipo Al siguiente nivel Está muy bien Visto sus problemas Intentemos que sea nuestro mejor nivel Y queremos Fijar Trainer de la cultural leonesa Parece sonar algo despectivos No, tío No quiero que metáis mierda Adrián Recalde Sí o no Yo creo que sí Es un centrocampista Que Que mira Íbamos a fichar al otro Raúl Gotti 16 años Pero no quiere venir No ha querido venir Se ha ido a la brada Así que fichamos a Adrián Recalde Centrocampista 23 años Lo vamos a inscribir Por supuesto Hay que dejar a alguien fuera Hay que dejar a alguien fuera ¿Cuáles son los que nos tengo que inscribir? Vale Los que aparecen sub-19 en verde Estaría bien Que se pudiese poner algún filtro Para que aparezca En los que aparecen sub-19 en verde No hay que inscribirlos No hay ningún sub-19 Aquí abajo, ¿verdad? En los que tengo Tengo que inscribirlos a todos He quitado Jordan Hernández Lo que he incluido ahora Sí No lo tenía quien quitar Porque p*** ya estaba afuera Adrián Recalde Grito Lo han confirmado Lo han confirmado Ahora sí Vamos a asignarle un dorsal No sé qué dorsal hay libre Ya me obligará el juego a ponerle uno Cuando Lo convoque Y le vamos a decir a David García Que lo presente al resto del equipo Este jugador de aquí 37 años Tío, por lo menos O sea Pintar jugadores así Llegamos al día del partido Contra la cultural y deportiva Leonesa No vamos a ver ese partido Pero sí voy a avanzar A ver si vemos algo De Spectre Junior Parece que no hay nada Parece que no hay nada Vale, pues Ya está Lo tendríamos listo Vamos a ver El nivel de este jugador En comparación con Estos jugadores de la plantilla No lo veo No lo veo ¿Dónde se sitúa este? Adrián Recalde Dos estrellas Se sitúa abajo Se sitúa abajo Pero Se sitúa abajo Se sitúa El quinto Contra quintero Que está Medio fuera Cuarto De la plantilla Tony Segura juega De media punta Ah, y sería el tercer Centro El equipo Vale Su mejor rol Es el del pivote organizador Tiene Tres y media de potencial Bueno Bueno, vale Aquí tenemos a Adrián Recalde Que lo vamos a convocar Por delante de Quintero No hay duda Ahora en el equipo Pues Hay que entrar Sobre todo A Big Jimenez Y de momento De momento Esto va a ser No es el Alberto Es el Alberto Ya dije Que se quede Como recambio Ahora el Ramili Ya ha superado Sus problemas Puede volver a ser convocado Voy a dejar fuera Lo que sí Esta vez Voy a llevar a More Adrián Recalde Creo que puede sustituir Tanto David González Como Agua La alternativa Para ese centro Creo que no hay Mucho más que mirar Esto se queda Tal que así Y este directo Lo dejamos Por aquí Por aquí Dejamos el directo Con los piratas Hemos tenido Eliminator En la Copa Contra de Zaragoza En la que hemos caído Eliminados De forma un poco Hemos tenido Un par de partidos En Segunda prueba Hemos ganado al Mérida Hemos perdido Contra el Piza Y Un poco más En el siguiente Terminaremos el mercado Nos Esperemos algo más Veremos qué pasa con el F3 Juniors Si sale Si me queda Y Esperemos si Será un jugador libre más De cara a la próxima Temporada Estamos por aquí Espero que os haya gustado Este directo Entonces dejar un like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós